Y ahora os proponemos asistir a una clase de matemática algo diferente. Además de números y teoremas, vamos a endulzar la lección con un poco de chocolate. Para ello hemos visitado una fábrica de chocolate donde nos han desvelado el secreto de su última creación. Han utilizado el famoso teorema de Pitágoras para realizar su diseño. En ese particular diseño han participado, además del maestro chocolatero, un diseñador y un matemático. Vais a ver cómo el resultado, además de alimentar el cuerpo, invita a poner en acción las neuronas. Todas las cosas que pueden ser conocidas tienen número, pues no es posible que sin número nada pueda ser conocido ni concebido. Con esta frase lapidaria, el matemático Filolao, de la Escuela de Pitágoras, subrayó la importancia de las matemáticas en el mundo. Y es que las matemáticas no son, aunque algunos piensen lo contrario, un mundo alejado de la realidad, sino que son una ciencia que se aplica en lo más cotidiano y en cualquier campo. ¡Anda van! Nos hemos trasladado a Barcelona, donde las matemáticas han sido un ingrediente muy importante en la última creación del chocolatero catalán Enric Rovira, el chocolate de Pitágoras. La fórmula de uno de los más conocidos matemáticos ha sido el punto de partida de esta pieza. Todos son triángulos y encierra en sí un problema matemático que explicamos, o explica Enrique Fafúa aquí, con un desarrollo de una teoría matemática, que de manera que cada triángulo, aunque aparentemente es distinto, pesa exactamente lo mismo. El objetivo de este trabajo ha sido obtener una tableta en la que se escogiera el trozo que se escogiera, se comiese la misma cantidad de chocolate. La tableta ha sido diseñada por el Donostierra Santos Bregaña. El chocolate es una cristalización. Lo que pasa es que los chocolateros, al final, es un oficio muy concreto, y cuando templan, por ejemplo, el chocolate, tienen que templarlo en unas temperaturas muy concretas, con unos tiempos muy concretos, y ese maridaje con la ciencia en la cocina siempre sucede. Lo que pasa es que en un producto puro como el chocolate, pues igual no es tan visible como en procesos más complejos. Pero, ¿por qué no? Decimos, vamos a... La idea es, en definitiva, aumentar el placer, multiplicarlo, y multiplicarlo en el sentido de la parte más elevada. Bregaña tenía clara la imagen en su cerebro, pero no sabía cómo calcular las proporciones exactas. El diseño es una mandala formada por cinco cuadrados concéntricos que en su rotación van dibujando triángulos rectángulos cada vez más obtusos. En total son 20 triángulos. Hasta aquí todo parece sencillo, pero no lo es tanto si añadimos que todos los triángulos tienen la misma superficie, es decir, como ya hemos señalado, la misma cantidad de chocolate. Enrique Zuazua, director del Basque Center for Applied Mathematics, dedujo que la solución al dilema planteado por Bregaña se encontraba en la simple aplicación del teorema de Pitágoras. El punto de partida fue un cuadrado dividido en cuatro triángulos iguales. Si damos a cada lado del cuadrado el valor 1, sabemos que la superficie de los triángulos tiene que ser un cuarto. Con estos parámetros iniciales planteamos las ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La primera es que el área de este triángulo, que es rectángulo, tiene que ser 1 sobre 4. ¿Cuál es el área de este triángulo? Donde esta es la base L1 y esta es la altura L2. El área es L1 por L2 partido por 2, que tiene que ser igual a 1 partido por 4. Necesitamos una segunda ecuación. ¿Y dónde está la segunda ecuación? Pues la segunda ecuación está oculta en el hecho de que esto, que es un triángulo rectángulo, tiene catetos L1 y L2, pero su hipotenusa, que es el lado inicial, es de longitud 1. Por tanto, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de L1 cuadrado más L2 cuadrado tiene que ser igual a 1. La fórmula propuesta por Zuazua para llegar al objetivo deseado fue aplicada por Bregaña en su diseño a la hora de trazar distancias y proporciones. Zuazua partió del cuadrado interior y fue añadiendo cuadrados exteriores. Bregaña, sin embargo, trazó primero el exterior del dibujo. Al final, el resultado fue el mismo. Lo bueno es la precisión de la fórmula. La dificultad queda absolutamente eliminada una vez que tienes esa ecuación. El chocolatero catalán Enric Rovira, conocido por haber elevado la fabricación del chocolate a la categoría de arte y por haber convertido la creación en ingrediente importante del mismo, ha materializado el diseño. En esta ocasión, las matemáticas han sido también un componente esencial de su trabajo. De manera específica y aportando un concepto en sí, es la primera vez que se aplica en chocolate que sepa yo un problema matemático. El resultado final ha sido una tableta de 180 gramos dividida en 20 triángulos rectángulos, distintos en apariencia pero con la misma superficie, por lo que en cada porción se degustan 9 gramos de gastronomía, diseño y matemática. Además, plantea también un reto a la habilidad, ya que resulta prácticamente imposible cortar los trozos por sus hendiduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!